Es la nueva muestra del Museo Picasso de París y con la que reabre tras la pandemia. Picasso y el cómic explora uno de los aspectos más desconocidos de la obra del pintor cubista en cuyo trabajo se aprecia la influencia de los cómics, algo que consumía de manera frenética. La muestra permite acceder a los cómics del pintor, revistas, álbumes y diarios que se encontraron en su biblioteca. Desde Pim Pan Pum, pasando por Tintín y ejemplares de la revista The New Yorker con sus reconocibles portadas ilustradas, la exposición recupera la colección personal de Picasso además de sus propias ilustraciones. Aunque de niño ya se aventuró con el cómic, fue especialmente a su llegada a París en los años 1900 cuando su afición se desplegó gracias a los suplementos de periódicos estadounidenses cuyo interés se debía principalmente a las viñetas. Los especialistas consideran incluso que fue este mundo gráfico de figuras deformadas, violentas y grotescas las que le permitieron salir de la continuidad en el arte e introducir en los retratos una apariencia caricaturesca.